9. Mariah Logan Después de pasar 3 días en Miami con sus amigos durante las vacaciones de primavera de 2019, Mariah Logan de 23 años decidió despedirse de la ciudad asomándose por la ventanilla del pasajero y gritando adiós Miami de camino al aeropuerto. Pero Logan nunca tomó su avión de regreso a Chicago. Se cayó por la ventana y fue golpeada fatalmente por un Range Rover. El conductor inicialmente se detuvo, pero huyó de la escena antes de que llegara la policía, lo que provocó una investigación por homicidio. Mientras tanto, las 3 amigas que estaban en el auto con Logan llamaron a su novio Roy Olden para darle la trágica noticia. Estaba claro cuando habló con el Miami Herald que estaba destrozado por la inesperada muerte de su novia. Dijo que la pareja tenía planeados los próximos 5 años de su futuro cuando la vida de Logan se vio truncada. Los compañeros de viaje de la joven estaban igualmente angustiados. Y según los informes, se tiraron al pavimento con incredulidad mientras los investigadores inspeccionaban la carretera en busca del conductor del Range Rover que golpeó y mató a Logan. No hay pistas y el sospechoso aún sigue prófugo. 8. Brittany Drexel. En 2009, Brittany Drexel, de 17 años, salió de su casa en Rochester, Nueva York, para un viaje de vacaciones de primavera a Carolina del Sur sin decírselo a su madre. Don Drexel ya le había dicho a su hija que no podía viajar con sus amigos a Myrtle Beach, pero la adolescente fue de todos modos. Unos días después de las vacaciones, Brittany salió del hotel en el que se hospedaba a su grupo para visitar a su amigo a 2.4 kilómetros de distancia. Las imágenes de vigilancia mostrarían más tarde que entró en un centro turístico y luego se fue. Poco después, Brittany dejó de enviar mensajes de texto a su novio, John Grieco. Se preocupó y llamó a sus amigos para ver cómo estaba. No sabían dónde estaba, por lo que Grieco llamó a la madre de Brittany, Don, y ella involucró a las autoridades. La policía determinó que el teléfono celular de la joven sonó por última vez temprano en la mañana después de su desaparición entre 80 y 97 kilómetros al sur de Myrtle Beach, antes de que el dispositivo se apagara abruptamente. Entrevistaron a un promotor de un club nocturno, pero no pudieron clasificarlo como sospechoso ni descartarlo. Don se mudó al área para poder buscar activamente a Brittany, de quien sospechaba que había sido víctima de trata de personas. El FBI, por otro lado, concluyó que probablemente fue asesinada, y ofreció una recompensa de 25 mil dólares por información que resolviera el caso. Dos informantes de la cárcel afirmaron que la vieron siendo abusada en la casa de un hombre llamado Timothy Taylor. Afirmaron que Taylor inicialmente había intentado vender a Brittany a los traficantes, pero decidió matarla cuando su caso de personas desaparecidas ganó mucha atención. Nunca fue acusado, a pesar de no pasar una prueba de polígrafo. En el año 2021, la madre de Taylor le dijo a la prensa que quiere que la gente deje de asociar el nombre de su hijo con la desaparición de Brittany, argumentando que no hay pruebas convincentes en su contra en el caso. Número 7. Un debacle inducido por las drogas. A principios del año 2022, seis cadetes de la prestigiosa Academia Militar de West Point terminaron en el hospital por sobredosis de drogas mientras pasaban sus vacaciones de primavera en Fort Lauderdale, Florida. La policía y los servicios de emergencia acudieron al apartamento de vacaciones del grupo después de recibir una llamada sobre seis personas que habían ingerido cocaína mezclada con fentanilo, un poderoso analgésico entre 50 y 100 veces más fuerte que la heroína. Cuando los oficiales llegaron al lugar, había varias personas con paro cardíaco, incluidas al menos dos que necesitaban RCP y al menos una que estaba en estado crítico. Según el jefe de policía, Stephen Golan, quien habló con los medios, los socorristas administraron Narcan para revertir los efectos de la droga mortal. Dos de los trabajadores de emergencia también se enfermaron por la exposición al fentanilo y requirieron tratamiento médico. Los cadetes fueron llevados al hospital y un portavoz de West Point le dijo a CNN que la academia estaba investigando el incidente. Las autoridades locales utilizaron el inquietante evento como una oportunidad para recordar a los vacacionistas de primavera los peligros asociados con el fentanilo y advertir al público contra la mezcla de drogas y alcohol. La policía arrestó a Axel Giovanni Caseos, de 21 años, el presunto traficante de drogas acusado de vender la cocaína mortal a los cadetes de West Point y a varios otros que sufrieron una sobredosis durante las vacaciones de primavera de este año. Número 6. Aiden Nevares. Al igual que muchos otros estudiantes universitarios, Aiden Nevares, estudiante de primer año de la Universidad Estatal de Arizona, de 18 años, viajó a México para las vacaciones de primavera del año 2022. Se fue a Cabo San Lucas con unos compañeros de clase, que se hospedaron en el Hotel Río Santa Fe. Apenas unas horas después de registrarse, Nevares se cayó accidentalmente de una pared y cayó en picado hasta su muerte. El muro de 6.1 metros parecía engañosamente corto, según el estudiante Jake Reitinger, que estaba en el hotel cuando murió Aiden. Hablando con la estación de noticias local, Reitinger explicó que desde cierto ángulo la pared solo parecía tener la altura de la rodilla, y las copas de las palmeras que se pueden ver a su lado se ven más como arbustos. En otras palabras, Nevares no tenía idea de qué tan alto era el muro o los riesgos que estaba tomando cerca de él. La muerte del adolescente fue declarada un accidente, y no está claro si tenía drogas o alcohol en su sistema cuando se cayó. ¿Tienes alguna historia de terror sobre las vacaciones de primavera? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y presiona el botón de suscribirte mientras lo haces. 5. Dorian Taylor y Evoire Collier Una mujer de Pensilvania de 24 años llamada Christine Engelhardt estaba de fiesta en Miami durante las vacaciones de primavera del año 2021, cuando accidentalmente tomó una sobredosis de la droga mortal fentanilo. Sucedió después de que conoció a dos hombres de Carolina del Norte, llamados Dorian Taylor y Evoire Collier, y regresó con ellos a su habitación de hotel en South Beach. Engelhardt fue declarada muerta después de ser encontrada inconsciente en su habitación de hotel. Solo unos días después, un turista de Chicago de 21 años llamado Walter Riley murió de una sobredosis después de obtener drogas de los mismos dos hombres que se las habían proporcionado a Christine. Riley fue encontrado inconsciente en la calle, y pronto fue declarado muerto. Un gran jurado acusó rápidamente a Taylor y a Collier de una serie de cargos, incluidos asesinato en primer grado, robo y agresión sexual. Los dos individuos están acusados de matar a Engelhardt y Riley dándoles opioides mortales. También supuestamente abusaron de Christine mientras estaba incapacitada, y luego robaron sus tarjetas de crédito, que usaron para comprar licor. Los acusados mantienen su inocencia. Según los informes, el abogado de Collier, Phil Reisenstein, le dijo al Miami Herald que, según el informe del médico forense, Christine tenía tantas drogas en su sistema cuando murió que era difícil discernir exactamente qué la mató. Pero según el informe del arresto, el médico forense de Miami-Dade determinó que una pastilla verde que los hombres le habían dado a Christine contenía una dosis de fentanilo llamada rápidamente fatal. La autopsia también reveló que el nivel de alcohol en la sangre de la joven era casi tres veces el límite legal cuando murió, y que la asfixia pudo haber influido en su muerte. 4. Heather Miller. A diferencia de muchos estudiantes universitarios, Heather Miller, de 21 años, decidió no participar en las ruidosas festividades de las vacaciones de primavera durante su último año en la Universidad de West Virginia en 2008. La invitaron a un viaje a Texas con sus amigas, pero en cambio regresó a su ciudad natal de Wheeling con planes de pasar tiempo con su familia, y jugar videojuegos con sus dos hermanos y su hermana. Una noche durante su visita, Heather salió con unos amigos con planes de pasar la noche en una de sus casas. En las primeras horas de la mañana, alguien tocó el timbre de la casa de sus padres. Al principio pensaron que Heather había cambiado de opinión y había regresado a casa, pero la pareja fue recibida por dos agentes, quienes les dieron las inesperadas malas noticias. Su hija había tenido un accidente automovilístico y fue llevada de urgencia al hospital. De camino a la sala de emergencias, los padres de Heather pasaron por la escena del accidente. Durante una entrevista de 2015, su madre Jodie dijo que ese fue el momento preciso en que supo que su hija no había sobrevivido. La joven había sido pasajera en un vehículo conducido por su amigo de 22 años, Justin Carnes, quien salió con heridas leves. Heather, por otro lado, murió a causa de sus heridas. Su mamá y su papá recibieron la noticia después de llegar al hospital y ser colocados solos en una sala de espera separada, lo que tomaron como otra mala señal. La desafortunada tragedia demuestra que las cosas pueden salir terriblemente mal en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso cuando alguien toma la decisión aparentemente segura e inteligente de quedarse cerca de casa durante las vacaciones de primavera. Los investigadores sospecharon que el alcohol jugó un papel en el accidente, lo que llevó a Jodie a convertirse en ciudadana voluntaria que trabaja en puntos de control para evitar conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. 3. Accidente en California En 2018, tres adolescentes de Las Vegas, llamados AJ Rossi, Dylan Mack y Brooke Haley, viajaron al sur de California para las vacaciones de primavera. Los tres conducían a la una de la mañana con otro amigo cuando su auto chocó repentinamente por detrás en la autopista. Fueron empujados a una intersección y su automóvil estalló en llamas. El pasajero anónimo logró escapar, pero los otros tres quedaron atrapados en el incendio. Desafortunadamente, era demasiado tarde para que la policía salvara sus vidas y perecieron en el lugar. La policía arrestó a Bunny Duarte de 27 años, que conducía el vehículo que golpeó fatalmente al Toyota en el que viajaban los adolescentes. Alex Martínez, residente de Huntington Beach, le dijo a los medios que él y sus amigos notaron que Duarte conducía de manera errática poco antes del choque. Iban de camino a casa desde el gimnasio cuando vieron a la mujer desviarse y golpear los bordillos. Los diligentes civiles siguieron el vehículo de Duarte mientras llamaban a la policía. En un momento, los amigos alcanzaron a la mujer y le preguntaron si estaba bien, señalando que acababa de golpear varias aceras. Según los informes, actuó confundida y sus respuestas fueron confusas. Pero Duarte rechazó su oferta de llevarla a casa y continuó conduciendo, lo que provocó la trágica muerte de los adolescentes inocentes contra los que chocó en su automóvil. Número 2. Desastre por ahogamiento. La temporada de vacaciones de primavera de 2022 ha estado marcada por numerosas tragedias. Una de las primeras en llegar a los titulares fue el ahogamiento accidental de una mujer estadounidense de 22 años en Cancún. Los detalles sobre el incidente son escasos. Según los informes de los medios, la víctima fue sacada del agua, donde quedó atrapada en la marea. Sin embargo, cuando la llevaron de urgencia al hospital ya era demasiado tarde para salvarle la vida y la declararon muerta. Según los informes, la mujer cuya identidad nunca fue revelada estaba con su novio cuando fue arrastrada al mar. Se desconoce si hubo advertencias activas de bandera roja contra nadar en el área del agua en la que eligió ingresar. Una bandera roja habría indicado que las condiciones del agua eran peligrosas y representa una advertencia contra ir a nadar. Cuando la desgarradora historia llegó a los titulares, la causa de la muerte de la mujer aún no se había anunciado oficialmente. La tragedia ocurrió pocas semanas después de que un turista paraguayo desapareciera durante una advertencia de bandera roja. En el momento de la publicación, su cuerpo aún no ha sido recuperado, pero se suponía ampliamente que se había ahogado. The Weather Channel publicó recientemente un artículo que recuerda a los vacacionistas que no deben permitir que las mareas altas arruinen su diversión bajo el sol, y aconseja a los vacacionistas qué hacer si se encuentran atrapados en una. Saber qué hacer en una situación como esta puede salvar definitivamente la vida de alguien, ya que algunos turistas lamentablemente han aprendido de la manera más difícil al ver a alguien que les importa perder la vida. 1. El caos de Miami. Miami es conocida por ser una ciudad de fiesta durante todo el año, pero las cosas escalaron a un nivel completamente nuevo recientemente, cuando la ciudad declaró el estado de emergencia después de que dispararan a cinco vacacionistas de primavera en el transcurso de solo dos días. Las vacaciones de primavera de este año vieron una afluencia abrumadora de multitudes en Miami Beach. Los veraneantes inundaron las calles y estalló la violencia. La policía se agotó tratando de controlar el caos mientras se apresuraban a rescatar a una víctima tras otra. Cuatro oficiales también resultaron heridos en medio de la locura. Los policías se sintieron exhaustos, según una publicación de Facebook de la Orden Fraternal de la Policía de Miami Beach, instando a los funcionarios locales a tomar medidas. Después de un fin de semana de caos, la administradora de la ciudad, Alina Hudak, anunció que se pondría un toque de queda a partir del jueves de esa semana, y hasta el lunes siguiente. Comenzando justo después de la medianoche todas las noches, se esperaba que la gente entrara. Y cualquiera que esperara una aplicación laxa se llevó una decepción. Hudak dejó en claro que la policía patrullaría South Beach para asegurarse de que las vacaciones de primavera cumplieran con la regla. Pero el toque de queda fue mayormente ignorado, y cientos de vacacionistas fueron arrestados mientras continuaban la juerga y el crimen. Además de los tiroteos, los sospechosos fueron acusados de una gran cantidad de otros delitos, como agresión sexual, robo, fraude y más. Pronto quedó claro que no todos los que se metían en problemas estaban en las vacaciones de primavera, sino que las multitudes de la universidad se habían mezclado con adultos fiesteros que contribuyeron con entusiasmo a los problemas. Y eso es todo por hoy, gracias por ver el video. ¿Preferirías pasar tus vacaciones de primavera adentro mientras todos tus amigos se divierten, o ir de campamento y divertirte mucho hasta que trap es un caso horrible de hiedra venenosa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos interesantes como este.